Rompera Mariposa, vanidosa, que vuelas entre las rosas Porque las cosas te amores, no buscas cualquier cosa Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín Si a todas las flores vienes, ¿por qué no vienes a mí? Mariposa, de mil colores Tú ten cuidado porque en las redes de mis amores Si algún día te he de ver Mi prisionera, de mi cariño Toda la vida que entre mis brazos te detené Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Mariposa, vanidosa, que vuelas entre las rosas Porque las cosas te amores, no buscas cualquier cosa Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín Si a todas las flores vienes, ¿por qué no vienes a mí? Mariposa, de mil colores Tú ten cuidado porque en las redes de mis amores Si algún día te he de ver Mi prisionera, de mi cariño Toda la vida que entre mis brazos te detené Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín Mariposa, que vuelas entre las rosas Porque las cosas te amores, tú no buscas cualquier cosa Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín Si a todas las flores vienes, ¿por qué no vienes a mí? Mariposa, de mil colores Tú ten cuidado porque en las redes de mis amores Si algún día te he de ver Mi prisionera, de mi cariño Toda la vida que entre mis brazos te detené Y así nos vamos, volando Con la mariposa ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva!